Mis días se han tornado diferentes No sé a dónde me lleva mi destino No sé cómo dejar de quererte ¿Por qué te puso Dios en mi camino? Mis días se hacerán por siempre tristes Vivir tan solo para recordarte Mi mundo terminó cuando te fuiste Ignoras el dolor que me dejaste Me pierdo en la tristeza sin tu amor No puedo acostumbrarme a estar sin ti Te llevo a todas horas dentro de mi pensamiento Sin ti me es muy difícil continuar Intento y no me puedo resignar No acepto que perdí Ese es mi error Mi sufrimiento Me pierdo en la tristeza sin tu amor No puedo acostumbrarme a estar sin ti Te llevo a todas horas dentro de mi pensamiento Sin ti me es muy difícil continuar Intento y no me puedo resignar No acepto que perdí Ese es mi error Mi sufrimiento Mis días se han tornado diferentes Diferentes ¡Gracias!